Hola, estamos con Angie, dirigente de Agenda Juvenil. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. A ver, platícame, si tuvieras la oportunidad de verte desde afuera, ¿qué persona verías? Una persona, una mujer sencilla, carismática y líder. ¿Cuáles son tus virtudes? Tengo muchas. Platícame. Soy alegre, soy sencilla, soy simple, soy confiable y proactiva. ¿Y tus defectos? También son muchos, pero voy a por mencionar algunos. Soy poco paciente, soy ansiosa y ¿cuál otro? Un poco enojona, poquito nada más. ¿Qué haces por México? ¿Qué hago por México? Busco mi nicho, que es en donde me harían caso, que es el sector joven, y busco influir en ellos y crear una conciencia que sea crítica, sobre todo en este partido político. ¿Algún mensaje para los jóvenes lectores de Escaparate? ¿Qué les quieres decir? Decirles que, así como es el lema de mi asociación, que es donde todo se puede, que busquen siempre lo que quieren hacer, que la diferencia entre un sueño y la realidad son las ganas de hacerlo, y que sean críticos y conscientes de lo que está pasando en su país. Pues, nada más. Gracias. 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 Gracias.